Ah, ya se no había Bueno, son las decoraciones que vamos a poner en la cocina para la producción Vamos a ver si alguno de estos puede servir Ahí ya tenemos Bueno Vamos a hacer fotos acá Así me queda referencia ¿Flores también puede ser o no? Si, flores o... Hay un montón de flores, ¿no? Si, pero así como... Está buena la maceta así, mirá Acá están los precios, 6 dólares O sea... No están nada baratitos, ¿eh? ¿No hay como ellos pueden alquilar? No ¿Preguntamos si no? Tengo 100 dólares igual parece Ah, bueno Pero tengo que sacar fotos igual Está bien Ya saco fotos Bueno, decoraciones para la cocina que vamos a quedar bonita Está bueno, los colores, ¿no? Provision.com